¿Qué tal, Luis Alberto Iglesias? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar otra semana en la defensa de la trinchera. Pues aquí estamos, para defender nuestro dinero, para defender nuestro patrimonio, para hacerlo crecer, que es de lo que se trata en última instancia, para acercarnos a esa ansiada libertad financiera. ¿Qué nos traes esta semana, Luis? Bueno, vamos a comentar una noticia que se publicó en expansión el día 24 de septiembre de 2024. El periodista, que firma R.Poza, titulaba de la siguiente manera. ¿Es una buena estrategia perseguir en bolsa a los líderes bursátiles? Buena pregunta. Muy buena. Vamos a ponerla en contexto porque la pregunta alude directamente a la propensión que tenemos los inversores a querer invertir en lo que ya está subiendo. Es decir, en los líderes bursátiles. Todo el mundo quiere estar en lo que sube, ¿no? Porque además, fíjate, la creencia que está debajo de esa propensión es que creemos que lo que está subiendo va a seguir subiendo. Y parece que los datos respaldan en gran medida esta intuición. De hecho, esto es lo que se conoce en el mundo de la inversión como momentum. Que es un palabra, digamos, un poco latín-inglés, es como se dice en inglés, que viene a decir es el ímpetu. El ímpetu de un activo. Es decir, le lleva a, si sube mucho, pues va a seguir subiendo. Ese impulso se va a mantener en el tiempo. Como digo, esto del momentum, o el momento más en español, es el nombre de posiblemente el factor de inversión más consolidado y más respaldado por los datos. Dicho así en cristiano, momentum significa que la tendencia es tu amiga. Te subes algo que va para arriba, tenderás a subir para arriba. Esto es importante. Bueno, hemos tratado diferentes estrategias de inversión en esta sección. Y una de las que no habíamos tocado es precisamente la de momentum. Pero tiene todo el sentido del mundo. Claro, si una empresa está subiendo mucho en bolsa, va a llamar a nuevos inversores y retroalimenta esa tendencia. Esa es parte de la razón de ese ímpetu, de ese impulso. Claro, la pregunta que tú nunca puedes responder es cuánto le queda a esa subida en el momento en que tú te enteras de ella y quieres subir. Y otra pregunta es cuánto tiempo va a seguir subiendo, que es una derivada de la anterior. Y la siguiente es, ¿acaso llego tarde? Merece la pena que me suba, ¿no? Entonces, con frecuencia, y eso lo sabe cualquier inversor que tenga ganas, justo cuando uno se sube a ese activo, a ese fondo, a esa acción, es cuando comienza a bajar o cuando se queda plano por muchísimo tiempo. Entonces, entendamos también, Manu y tú eres periodista, que a los medios les gustan especialmente estas noticias sobre líderes bursátiles, sobre los cinco valores que debes llevar en cartera para el próximo año, sobre los tres sectores en los que apuestan los profesionales. Es decir, son todas noticias que con sus titulares apelan a ese deseo de que alguien me diga en qué invertir porque va a subir, ¿no? A esa bola de cristal que todos los gestores afirman no poseer. Son noticias muy pinchables, que es lo que se busca a última distancia. Exactamente, el clickbait que llaman, ¿no? Entonces, el problema es que los mercados son impredecibles a corto plazo y el problema es que los activos a largo plazo tienden a venderse por un precio acorde con su valor, ¿no? Entonces, en fin, hay que estas oportunidades, el hecho de que la gente se suba a ellas acaba neutralizándolas. Porque el hecho de que la gente compre hará que suba el precio del activo que cotiza en el mercado y que deje de ser una buena inversión, ¿no? Que ya no sé, que ese gap o diferencial de rentabilidad se acabe neutralizando. La noticia dice así, voy a extractar algunos párrafos. El histórico del índice MSCI USA Index, USA, USA, Estados Unidos, refleja que ni uno solo de los 10 valores más rentables en un año se situó entre los primeros al siguiente año, en 13 de los últimos 18 años. Interesante ese dato. En cuatro de los otros cinco años, solo uno lo consiguió. Y en el año restante, apenas tres valores repetieron la hazaña. Esos son los datos de un estudio de la gestora Schroeder. Es decir, toda la noticia se monta en intentar desmontar ese titular, ¿no? Lo cual te está diciendo que esos líderes bursátiles, sus rentabilidades extraordinarias tienen muy poquita persistencia. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que es la reversión a la media, que hace que tira hacia abajo lo que está subiendo mucho. Es decir, nada sube eternamente y lo que está subiendo desde hace ya mucho tiempo acabará bajando o quedándose en plano. Y los datos aquí lo parecen corroborar, ¿de acuerdo? En fin, que los que se sitúan en los 10 primeros puestos al año siguiente no están en esos 10 primeros y muchas veces están entre los que peor lo hacen. Esto es interesante porque efectivamente normalmente son muchos los inversores que se fijan en esos valores que están subiendo más durante un ejercicio concreto. Es decir, con una visión a muy corto plazo, se suman a ese carro esperando que esa tendencia se mantenga en el tiempo. Pero los datos demuestran que efectivamente si un valor, una determinada acción, lidera las rentabilidades en un año concreto, es muy probable que al año siguiente no las lidere. Incluso la rentabilidad sea mediocre. Eso es lo que la gestora está explicando. Cito la noticia de nuevo. El estudio de la gestora de fondos demuestra que ni siquiera es que sigan ofreciendo estos 10 líderes bursátiles o el top del que sea el momento. Ni siquiera seguirá ofreciendo una rentabilidad relevante porque en un periodo de largo plazo, por ejemplo de 18 años, los valores con mejores rendimientos se sitúan un año después, o sea, al año siguiente de ser líderes, en promedio por debajo de la mitad de la tabla de las subidas, en este caso del índice considerado del MSCI USA Index. Es decir, hay más probabilidades de que se sitúen entre los valores con peores rentabilidades. Es decir, no solamente salen del top 10 al cabo de un año, sino que es más probable que acaben en el farolillo rojo de la tabla. O sea, que es una cosa tremenda, impresionante. Entonces, los mejores valores, acciones o fondos de inversión es muy probable que el año siguiente sean de los peores. Eso es lo que nos viene a decir el estudio que estamos comentando en la noticia. A pesar de que hayan sido los líderes de rentabilidad en el año en que se publica la noticia. Entonces, la pregunta que se hace del inversor es, ¿entonces qué me estás queriendo decir? ¿Que las rentabilidades son cosa del azar? ¿Hasta qué punto interviene el talento de un gestor a la hora de escoger valores para su fondo de inversión o de un equipo directivo que lleve muy bien a la empresa hasta las cotas más altas de su sector, de su categoría? ¿Eso no existe? ¿Es todo azaroso? Bueno, pues Nassim Nicolás Taleb, que es un autor del que habíamos hablado en Value School y muy querido sus libros por los gestores de fondos de inversión, tiene un libro dedicado justamente a este fenómeno que se ha traducido en español con el título de ¿Existe la suerte? Y que en inglés se llama fooled by randomness, es decir, engañados por el azar. Solemos atribuir al talento lo que, según estos datos que estamos comentando en la noticia, es puro azar. El azar que hace que el líder de hoy sea el farolillo rojo del año que viene. Interesante, interesante. Nassim Nicolás Taleb, uno de los grandes autores que ha revolucionado, bueno, no solo ha influido en el mundo de la inversión, sino que tiene grandísimos libros, como Antifrágil, entre otros. O sea, que un autor a tener muy en cuenta. O sea, que el tema del azar, importante tenerlo en cuenta a la hora de ver cómo evoluciona este tipo de acciones que llevan a engaño, debido a su rentabilidad tan alta a muy corto plazo. Claro, es decir, el azar es lo que hace, esto se dice estadísticamente, la dispersión de las rentabilidades. Es decir, las rentabilidades están como desparramadas, ¿no? Es decir, el que hoy puntúa 100, el año que viene perfectamente puede puntuar menos 5. Sigo citando la noticia, dice, incluso, ya no te voy a hablar del top 10, del top 10 famoso, sino, dice la noticia, incluso la permanencia entre las 100 primeras compañías, es decir, que se mantenga una en concreto entre las 100, cuando el año pasado, por ejemplo, se mantuvo, lo estuvo, dice, esa permanencia es rara. Una medida de 15 empresas al año consigue estar entre las 100 más rentables durante dos años consecutivos. Es decir, que 85 se caen del top 100, ¿vale? Esto lo señala la noticia, nombra al investigador de Schroeder, que se llama Duncan Lamont, que es el que está proporcionándonos estos datos, ¿no? Esto, Manu, es la demostración empírica en datos de la famosa destrucción creativa de Schumpeter. Es decir, esa es la plasmación del proceso caníbal, ¿no? Esa, cruel, del proceso de competencia del capitalismo. Que solo una medida de 15 compañías del top 100 se mantengan al año siguiente, en ese top 100, te dice que la competencia las ha sacado. O sea, es dificilísimo estar siempre en cabeza de la tabla, y aquí los datos demuestran que eso solo, bueno, 15 de cada 100, fíjate. La competencia no deja enemigos sueltos, no tiene contemplación con nadie. No hace rehenes. No hace rehenes, efectivamente. Fíjate que este argumento, que tú conoces muy bien, que la izquierda te dice no, es que los ricos acaparan el gran porcentaje de la riqueza. Esto pasa también con las fortunas. En el Fortune 500, cuando hace la lista de los patrimonios, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, no son siempre los mismos ricos. Los ricos que aparecen en la cabeza de la tabla, igual que las empresas, pueden perder su riqueza o tomar decisiones de inversión que les desfavorezcan y que les hagan salir de la tabla. O sea, que esa riqueza no se distribuye siempre, no la acaparan siempre ni los mismos individuos ni las mismas empresas. Han cambiado mucho en ese ranking, el ranking de ricos, al igual que han cambiado, por cierto, también las empresas más grandes del mundo. No tiene nada que ver las principales posiciones de los índices bursátiles hoy, que hace 50 años. Bueno, pues esto se explica por lo que estamos comentando. La noticia continúa. Soroders constata así que las empresas que triunfan en bolsa a largo plazo, ya no habla de líderes bursátiles, sino a largo plazo, no suelen ser las que obtienen las mejores rentabilidades en un año concreto, que es donde todo el mundo quiere subirse. Importante esto. Sino las que pueden crecer de forma sostenible a largo plazo. Es decir, primer elemento clave que se introduce ahora en la noticia, el efecto del largo plazo. De todos los factores generadores de rentabilidad, el largo plazo es el principal. Más que el momentum, más que el value, más que el quality, más que el growth, es el mero paso del tiempo el que permite que un buen activo capitalice sus beneficios generando riqueza formidable por efecto del interés compuesto. Entonces, para los inversores de largo plazo que no se quieren dejar llevar por el ruido, son justamente esas empresas modestas, patitos feos, que no llaman la atención, que solo se dedican a hacer las cosas bien, ejercicio tras ejercicio, aquellas en las que más merece la pena invertir porque su efecto de capitalización a largo plazo puede ser formidable. Esto es muy importante. Huyan, por lo tanto, de las modas. Huyan, por lo tanto, de esas estrellas fugaces que ofrecen una rentabilidad altísima a muy corto plazo porque lo que realmente demuestran los datos, y aquí se refleja en este artículo, es que las compañías que acaban generando una enorme rentabilidad a largo plazo son las que generan más o menos buenos resultados de forma constante y sólida en el tiempo, sin tener que registrar una rentabilidad extraordinaria en un año concreto. La noticia dice que varios años de buenos resultados y rentabilidad pueden acumularse fácilmente a lo largo del tiempo para ofrecer mejores rentabilidades de inversión de una forma menos desordenada que si se cae en la tentación de perseguir a las empresas con mejores resultados en cada momento. Esto se conoce como performance chasing, ir persiguiendo a los que mejor lo están haciendo en cada momento. Y esto es un sesgo muy típico de los inversores que les lleva a mover su cartera demasiado, a salir y entrar de posiciones. Cada vez que se hace eso, se pagan comisiones en el broker. Cada vez que se tienen plusvalías, se pagan impuestos a Hacienda, lo cual neutraliza un efecto potentísimo, que es el del diferimiento fiscal. Si usted se mantiene en su inversión durante años, ese no pagar impuestos por sus rentabilidades acumuladas le va a suponer un extra de rentabilidad potentísimo a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión. El momentum ha sido una estrategia de inversión muy popular en los últimos años, pero es probable que se acabe, si se sigue lo que sube en todo momento, se acabe incurriendo en costes muy elevados y rentabilidades mediocres. Y esta rentabilidad mediocre, por perseguir lo que mejor lo hace en cada momento, es lo que se llama el behavior gap. El diferencial de rentabilidad atribuible al comportamiento inquieto, impaciente del inversor. Es un pecado que hay que intentar no cometer, como Ulises atándose al mástil y no dejándose llevar por el canto de las sirenas. ¡Qué buena! ¡Qué buen final! No voy a decir nada más porque este final es inmejorable. Con lo cual, Luis Alberto, una nueva lección de sabiduría en materia financiera. Un auténtico placer. Hasta la semana que viene. Hasta entonces, amigo.